Me siento muy triste por lo que está pasando A nivel mundial Es el COVID-19 Que está atacando a la humanidad Así ha dicho el Señor Que el mal virus irá de nación en nación Por eso hay que clamarle a mi Dios con corazón Solo clamarle al Señor Porque Él te quiere sanar Solo clamarle al Señor Porque Él te quiere sanar Él te quiere sanar De tu enfermedad Jeremías 25.32 dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos De aquí que el mal irá de nación en nación Y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra Me siento muy triste por lo que está pasando A nivel mundial Es el COVID-19 Que está atacando a la humanidad Así ha dicho el Señor Que el mal virus irá de nación en nación Por eso hay que clamarle a mi Dios con corazón Solo clamarle al Señor Porque Él te quiere sanar Solo clamarle al Señor Porque Él te quiere sanar Él te quiere sanar De tu enfermedad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video